¿De qué manera una aplicación o un sistema operativo protegen nuestros datos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, cada dato que introducimos en el sistema operativo o cada dato que procesa una aplicación, por ejemplo, si yo abro un procesador de textos y empiezo a escribir, ese procesador de textos está instalado en el sistema operativo. El texto que yo escribo allí, mientras no lo guarde, está en la memoria RAM. Está en un lugar intermedio a donde, si la máquina se apaga, se pierde esa información. Pero cuando yo guardo el trabajo, le doy archivo, guardar, o aprieto el disquete, el simbolito de guardar, eso va a parar al medio de almacenamiento, normalmente llamado disco duro, pero ya no es un disco duro. Ya hay discos duros, hay unidades SSD, unidades M.2, por eso a todo eso le decimos unidad de almacenamiento. Cuando yo guardo mi trabajo, ya sea una imagen, sea una música, si yo estoy haciendo música, si estoy haciendo un video, como en este caso yo lo estoy haciendo ahora, o procesando texto o lo que fuere, o procesamiento multimedia, cuando le doy guardar va a parar a la unidad de almacenamiento. Y ahí pasa a total dominio del sistema operativo. El sistema operativo puede enviar esa información hacia afuera sin que yo me entere. Pero imaginemos que yo me entero, imaginemos que yo estoy migrando información a través del sistema operativo bajo mi consentimiento. El ejemplo que tú quieras ponerle. Imagínate que el sistema operativo está llevándose datos míos porque yo quiero que así sea. Pero yo los quiero compartir con los creadores del sistema. Por ejemplo, volviendo a hablar de Windows, Windows tiene una especie de programa llamado, no programa de software, sino programa en el sentido de experiencia de usuario, de prueba, tiene una figura o un método al cual se le llama insider. La gente que integra ese programa insider es gente común, como tú y como yo, que está dispuesta a probar una versión de Windows nueva antes que salga al mercado. Entonces, antes que saliera Windows 11, ya bajo el programa insider, había un montón de gente anotada, incluso yo mismo, que lo que hacemos es admitir, asumir y sin chistar, que si queremos usar Windows 11, por ejemplo, antes que salga al mercado, estamos obligados a comunicarle todos los fallos y todo lo que hacemos en el sistema a Microsoft para que Microsoft recopile esos datos, lo cual lo veo muy bien, y con eso mejore al sistema antes de sacarlo para el público mayoritario de consumo. ¿Está bien? Para sacarlo a producción o a la parte, o para procesarlo de forma económica, empezar a venderlo. Bueno, ¿cómo hace Microsoft, por ejemplo, o cómo hace Apple para salvaguardar mis datos? Entonces, volvemos a Microsoft, a Windows, al programa insider. ¿Cómo hace? La información que yo envío, se envía por ciertos canales y llega a determinado lugar, a determinado servidor que está en manos de Microsoft. ¿Quién me protege en el tramo sistema servidor? Antel. Las empresas telefónicas me protegen. Todas las empresas telefónicas que tengan que ver con todo ese trayecto. Si mi router, modem, se comunica con un router de Antel y después con uno de Movistar y con otro de Vodafone antes de llegar a Microsoft, bueno, yo estoy confiando toda esa seguridad en esas tres empresas. Estoy confiando primero en Antel, sin saberlo o sin pensarlo, luego también en Movistar y luego también en Vodafone para que la información llegue al servidor de Microsoft. Esa es una de las partes. La otra parte es que cuando llega a Microsoft, Microsoft tiene servidores de seguridad en donde guarda información. Si hackean los servidores de seguridad de Microsoft, me hackean a mí. ¿Se comprende todo esto? Yo le di datos. Si hackean a Movistar, me hackean a mí. Si hackean a Antel, me hackean a mí. O sea que yo estoy totalmente expuesto. Absolutamente expuesto. Entonces, ¿cómo me cuidan? Robusteciendo sus propios sistemas de seguridad. Haciendo buenas elecciones. Eligiendo sistemas operativos de servidor. No sistemas operativos de computadora puestos en un servidor. Que eso es muy distinto. Eligiendo aparatos de hardware, productos tecnológicos, nodos de red de altísima calidad. No nodos de red que están al alcance de un ciudadano que va a comprarlo en un supermercado. Entonces, si todo ese tema de seguridad y privacidad funciona bien, los datos no migran. No son hackeables. Porque además las empresas poseen técnicos, ingenieros y gente especialista a nivel de seguridad que está todo el tiempo trabajando para descubrir puntos de entrada, brechas, puntos de salida de la información, agujeros negros y demás en todo el tema de seguridad y privacidad. Los cuales están todo el tiempo ajustando a nivel de seguridad y privacidad variables, programas, poniendo parches y demás. Entonces, si una empresa se lo toma en serio, si una empresa quiere recaudar datos de los usuarios y recabarlos, primero tiene que estar segura de que va a poder protegerlos. Yo no tengo derecho a recabar datos de la gente si después las contraseñas que la gente me da, los datos que me da, son fácilmente hackeables. Entonces, primero tengo que pensar, si soy una persona mediocre a nivel de seguridad y privacidad, no debo recabar datos. Porque si apenas puedo con lo mío o ni siquiera puedo con lo mío, mucho menos voy a poder con los demás. Y después no puedo decir, ah, me hackearon. No, tú tenés la responsabilidad. Si te hackearon a ti y la cuestión es personal, bueno, ahí verás a quién vas a apuntarle y qué tipo de rudimento técnico ilegal vas a utilizar. Pero si tú estás pidiéndole datos a la gente y después te hackean, la responsabilidad es tuya. Y eso se aplica a todas las empresas. Se aplica a Microsoft, se aplica a toda la comunidad Linux, se aplica a Apple, se aplica a Amazon y a Ubuntu fusionado con Amazon y a todo lo que vos quieras. ¿Está bien? Así que de esa manera deben protegernos quienes piden información. Voy a ir un paso más adelante. Cuando vamos al supermercado, ahora hay todo un sistema de hace muchos años ya, donde vos ponés la huella dactilar en un locker para dejar una mochila. Yo voy con una mochila al supermercado y no puedo entrar con la mochila, porque se supone que puedo robar algo y no se den cuenta. Bueno, me obligan a dejar la mochila en un locker. Si me obligan a dejarlo en un locker que tiene un candadito o una llave, está bien. Pero si me obligan a dejarla en un locker que solamente tiene la huella dactilar, yo puedo decir, no, yo no quiero hacer esto, porque yo no sé a dónde va la huella dactilar. Y hoy, con la huella dactilar, podemos hacer un montón de cosas. Marcar entrada y salida al trabajo, por ejemplo. Pero eso es una de las cosas. Pero también, a nivel de seguridad, este teléfono se activa con mi huella dactilar. Si de alguna manera pueden capturar mi huella dactilar y a nivel de software pueden pasarla para el teléfono, pueden desbloquear mi teléfono también. Y si la aplicación que roba datos está adentro de ese locker, robando huellas dactilares y haciendo una base de datos de huellas dactilares, pueden identificar mi huella dactilar con mi teléfono. Pueden robarme el teléfono, desbloquearlo y acceder a toda mi información. ¿Está bien? Así que la responsabilidad es de las empresas. Quien pide datos debe hacerse cargo de salvaguardarlos correctamente. Y si no, le va a caer todo el peso de la ley. Pero, para ejecutar el peso de la ley, hay que pagar y hay que tener tiempo y hay que moverse. No es automático.